Aquí vamos a hablar de emprendimiento pero sobre todo de innovación porque nuestro invitado es el creador de la primera hamburguesa de chocolo del mundo absolutamente deliciosa Juan Alberto Arias, bienvenido a nuestro programa de Televisión Negocios Muchas gracias Juan por la invitación, muy amable Antes de arrancar sobre el tema de la innovación demos contexto del comunicador social que se convierte en hotelero y luego se enamora de la gastronomía Hombre mira la comunicación, alguien me ofreció irme para el Urabá Antioqueño en este caso para el Hotel Almar en Capurganá y me enamoré de la hotelería, me enamoré de atender la gente que la gente disfrute espacios diferentes y la gastronomía con los chefs que en todos los hoteles donde he estado me fui enamorando de ese proceso de que la gente coma no por comer, sino comer bien y ahí me nació esa idea y me picó y me volví hotelero 25 años y enamorado de la comida Y me contaron Juan que usted se convirtió en un rey midas de la hotelería que tomaba un local comercial de este tipo y lo convertía en algo asombroso solamente poniendo mucho cuidado en los detalles que bueno que hablamos sobre eso Mira Juan, lo que pasa es que vender sensaciones vender experiencias es lo que realmente marca la diferencia y la pauta hoteles hay en toda parte, restaurantes hay en toda parte pero la experiencia de vivir, de atender eso lo tenemos muy poquita gente y eso hice con los hoteles cambiarles corporativamente ese concepto y hacer que la gente se sintiera como en casa que cambiara solamente el clima pero que sintiera en su casa y que pagara un producto bueno, barato, caro pero que lo pagara y se sintiera cómodo esa fue mi estrategia, vender experiencias Y hay un componente Juan bastante fuerte que es poderoso, que es el de la innovación porque hablar uno de una hamburguesa de chocolo pues realmente es bastante innovador Juan, mira, romper los esquemas gastronómicos en países como Colombia que son netamente tradicionales en su comida es difícil pero nos vimos en la necesidad de cambiar en boca paladares y sabores diferentes por eso creamos la primera hamburguesa de chocolo y el primer sándwich de chocolo quizá en el mundo no sabemos todavía de otros comentarios pero es cambiar ese concepto en boca del producto que más se vende en el mundo es la hamburguesa después de la pizza entonces lo volvimos colombiano con productos del oriente antioqueño con unos sabores en boca únicos que vale la pena disfrutar y nos ha dado resultado la gente ha dado buena respuesta a este invento gastronómico Juan, y lo que me parece importante también destacar es de un emprendedor que asume el papel también de fortalecer el emprendimiento en su entorno hablemos sobre eso nosotros buscamos que el oriente antioqueño es un proceso de innovadores, de emprendedores por eso se abre la gente de Granada, del Santuario y Marinilla pero hay otros municipios como es el Carmen, la Unión, Sonzón y el Retiro donde hay gente emprendedora ¿qué hicimos nosotros? en el Carmen nos hacen el proceso del chocolo en el Retiro el aguacate en Rionec nos hace el proceso del chimichurri en la ceja el proceso del jugo reunimos todos los emprendedores y creamos esta marca ensamblamos el producto con la ayuda de todos ellos y son gente que empezó de cero pero que tienen productos artesanales muy interesantes como es el jugo de fruticampo como es el chimichurri de la familia como es el caso del chocolo de la pareja de empresarios que nos venden es reunir todos esos y a través del conocimiento y relacionamiento público que yo manejo que los conozcan en otras partes de Colombia para que ellos generen ingresos para sus familias Bueno Alberto, desde esa experiencia como empresario ¿qué recomendaciones les daría a quienes nos ven que también son emprendedores en diferentes países de Euroamérica? Primero que todo, que sean originales Segundo, que vendan experiencias porque les digo, la gente no tiene la obligación de comprarnos pero si vendemos algo diferente algo novedoso, algo sano y algo que sea para toda la familia va a ser un producto ganador Juan Alberto, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí no solo esa hamburguesa tan deliciosa sino también estos conceptos para el mundo empresarial Mil y mil gracias No Juan, mil gracias a ustedes y para nosotros es un placer que estén aquí en Cantarrana departiendo con este producto el lanzamiento de este producto para el mundo Este es Negocios en tu Mundo Inspiración para la Acción Gracias por ver el trabajo Gracias.